Tengo que grabar siempre porque voy soltando el córtesis y a veces digo cosas que no había pensado en decirlas y a veces hablando se aclaran de mejor modo aquello que uno estaba pensando. Esto tiene que ver con el auditorio. Para mí ustedes son un auditorio privilegiado. Dicen los neurobiólogos. Ahora, algo que los pueblos originales saben hace miles de años, de que puede haber diálogo cuando hay una conexión entre quien está hablando y quienes están escuchando. Entonces, cuando esa conexión… ¿Ahora? ¿De lado, el micrófono? Sí. ¿De lado? Ahora… ¿Ahora se escucha mejor? Compañeros, atrás. Atrás… Atrás me están diciendo que no. ¡Ah, ya! ¿Sí se escucha? Porque ayer se escuchaba bien. Baje un poco, claro. Y estaba lejos. A ver si nos pueden ayudar un poquito los de… El audio, atrás… ¿Sí se escucha ahora? ¿Aló? Sí, sí. Bueno. No, no se escucha. Acérquense, acérquense, acérquense. Venganse todos fuera. Sí, es mejor. Ahora se escucha mejor atrás. ¿Sí? Bueno. Sí, porque aquí adelante hay bastante campo. Hay bastantes asientos. Bueno, estaba comentando de que, más allá de lo que dice Javier Mas y Ape, a propósito del diálogo, ¿no? Para que haya diálogo tiene que ver, de parte de los interlocutores, un reconocimiento explícito de la dignidad de los participantes en el diálogo. Si no hay, de cualquiera de las partes, entonces, por más que haya todo tipo de palabras y discursos, no hay diálogo. Bueno, eso es lo formal, ¿no? El contenido es esto que estaba comentando, ¿no? Cuando hay una recepción honesta, abierta, de quienes están escuchando, entonces se da una conexión, se da un clic entre, en este caso, mi persona o el hablante y los participantes de tal modo de que el hablante, en este caso, este servidor puede desarrollar de mejor modo los argumentos. De lo contrario, no se puede, no será. Entonces, depende mucho de la comunidad de comunicación, en este caso comunitaria, ¿no? Para que cierto tipo de temas puedan aflorar. Hay cosas que yo, en muchos lugares, no las digo ni las voy a decir, ¿no? Entonces, aquí ustedes siempre me jalan la lengua. Entonces, por eso, yo creo que van a salir temas. Bueno, es un poco lo que he preparado, pero, como dicen los mexicanos, ahí les va la meta. Bueno, entonces, voy a continuar con lo que había empezado el día de ayer, que es esta idea de, ¿de dónde toma Hegel la dialéctica? Y Marx, ¿de dónde toma la dialéctica? ¿Por qué son dialécticas distintas? Y este servidor no se va a quedar en la dialéctica de Marx. Porque, como siempre digo, por un lado no soy judío, por otro lado no soy alemán y por otro lado no soy europeo, y no estoy viviendo en el siglo XIX. Estoy en el sur, ¿no? En los pueblos del sur. El sur no es un espacio geográfico, es existencial. Dicen los grandes sabios, de todas las latitudes, ojo, dicen, del sur proviene la sabiduría, y del norte proviene la fuerza. Cuando la fuerza se separa de la sabiduría, es fuerza bruta. Eso es la modernidad occidental. ¿No? No, no es sabiduría. Tenemos cualquier cantidad de argumentos para demostrar que la filosofía moderna es logos, no es sofía, ¿viste? Porque no sirve para la vida. Así es decir, ¿no? En cambio, ahora la sabiduría, que es para la vida, no solamente está resurgiendo desde el sur, por eso el sur es existencial, por eso no es geográfico, es un lugar existencial desde el cual es posible producir sabiduría para todos. Entonces, eso hay que saber no solamente situarlo existencialmente en el plano de lo discursivo, sino que hay que saber otorgarle o darle su grado de dignidad para lo que está contenido ahí pueda surgir y o desarrollarse. En ese sentido, lo que yo ya estoy empezando a decir es que la dialética nuestra va a ser inclusiva, es distinta de la de Marx, ¿no? Y esto, no porque, es que yo no soy marxista, que no, no tiene que ver con eso, sino que tiene que ver, no solamente cuando uno intenta pensar desde el locus y locucionario, desde donde nosotros estamos pensando que en este caso son los pueblos originarios y procesos como el venezolano, sino que cuando nos ponemos de cara a los problemas más duros que ha enfrentado la humanidad en todo tiempo, en el sentido de que se puede acabar la vida, la vida composta en el planeta. Ese es un problema duro. Entonces, la forma de la tematización tiene que cambiarla y radicalizarse. Entonces, continúo donde me había quedado. Había dicho de que Hegel, al final, en la filosofía del derecho, recién muestra las cartas que estaban escondidas debajo de la mano. O sea, el sujeto del conocimiento, el sujeto que puede lograr la ciencia, el sujeto de la modernidad, etcétera, etcétera, había sido el burgués, liberal, europeo, macho, occidental, quizás se acabó. Ese había sido, ¿no? No había sido el ser humano y de ahí deduce una idea de humanidad, ¿no? Marx, bueno, se trata de Marx, quien ya había visto en Alemania las consecuencias perversas que acarrean este tipo de humanidad en el problema del robo de la leña en Alemania, por ahí le aparece a Marx el problema de la política. No podía partir, en su reflexión dialéctica, políticamente, de este mismo tipo de humanidad, pero teóricamente tampoco podía partir de una abstracta idea del ser. Entonces, quien no conoce la naturaleza del pensamiento dialéctico, ingenuamente parte del ser, ¿no? O sea, aquí parte del ser quiere decir de la realidad tal y cual ella nos aparece entre nosotros y nos aparece entre nosotros, quiere decir, los entes a los cuales nos enfrentamos. Y en la realidad, llamada modernidad, cuyo eje y centro es el capitalismo, nos aparece a través de las mercancías, ¿no? Entonces, quien sigue siendo moderno, parte del aparecer de los entes que nos plantea, en este caso, el mercado y la modernidad. Marx, no. Pero lo primero que tiene que plantearse es el tipo de subjetividad que va a encabar este tipo de relación, ya sea para afirmar esto como bueno o para someterlo a crítica, ¿no? Como la saída de todos los problemas es el ser humano, lo dice Marx, tenía que partir no del ser en general. El ser en general aquí es la realidad tal y cual que ella nos aparece. En el lenguaje de Benjamin sería el presente, en tanto presente. Entonces, tener una idea clara de lo que significa el presente aquí es fundamental, es un diagnóstico de la realidad. Por eso siempre insiste en la geopolítica. Tenía que partir no del ser en general, sino del ser humano, tampoco en abstracto, sino en concreto, porque la idea de ser humano que produce la modernidad es en abstracto, por eso es formal. Tal como aparecía en la realidad. Y lo que le aparecía a Marx no era sólo el individuo burgués, empresario y emprendedor, productor de capital, sino también de las crecientes miserias que este burgués empresario producía en la realidad, cuando producía más capital, que aparecía en las pieles curtidas de quienes se ganaban la vida haciéndoselas curtir. Esta es la metáfora que utiliza Marx. Ya no la utiliza en la Alemania, porque en la Alemania, además, todavía el capitalismo no ha terminado de instalarse. No hay todavía burguesía, no hay todavía relaciones burguesas fuertes. Cuando va a Francia, ahí es donde se enfrenta a relaciones capitalistas y gracias a su amigo Engels empieza a leer toda la literatura que ha intentado explicar en términos de economía política todo ese tipo de realidad. Y lo lee primero en sus traducciones. Y cuando, en este caso, llegamos a los fundadores de la economía política clásica y o la previa a ella. Y cuando se va a Inglaterra, los lee, no solamente en la lengua, no es lo mismo por decir leer a un clásico de la economía política en inglés que leerlo en inglés en Inglaterra. Entonces, cuando, estando en Inglaterra, él lee a los clásicos de la economía política clásica, estando en Inglaterra y viendo empíricamente lo que está produciendo ese tipo de realidad, es otro tipo de comprensión, ya no es meramente política. Ese tipo de transiciones hay que tenerlas clarísimas. Sin embargo, no era el primero en hacer este tipo de reflexión. O sea, esta reflexión es relativa a, bueno, no hay que partir del ser humano en general, hay que partir del ser humano en concreto. En el surgimiento de la modernidad, Nicolás de Cusa, en 1440, fue uno de los primeros en enfrentarse a la antropología medieval de fuerte tradición aristotélica que afirmaba que los seres humanos del norte de Europa tenían una humanidad inferior a la de los humanos helénicos del Mediterráneo y que no eran aptos para la reflexión teórica ni científica. O sea, hasta antes de Nicolás de Cusa, 1440. Cuando está escribiendo esto, Nicolás de Cusa está en el norte de Italia. Nicolás de Cusa, su pensamiento es financiado por los Medici, los protobanqueros capitalistas que van a, en su desarrollo, producir las líneas fundamentales del capital transnacional. Entonces, los Medici le financian para que Nicolás de Cusa, porque él tenía ya las ideas, las hipótesis, pero yo siempre digo, para que se pueda desarrollar, eso tiene que ser financiado. O sea, hay que tener un trabajo, un salario. Entonces, ahí aparecen como estos hijos que hacen caridad, ¿cómo se llama? Mecenas. Mecenas. ¿No? Los mecenas son aquellos que financian un tipo de conocimiento que les permite a ellos desarrollarse. Y los Medici estaban luchando fuerte con Roma. Entonces, necesitaban argumentación que les permitiera a ellos no solamente comprender que lo que ellos estaban haciendo era bueno, sino que en ese tipo de conocimiento lo que ellos querían hacer. Es una competencia horrible, así prácticamente a muerte. Hay que ver eso. Y no solamente financiar mecenazamente hablando, por decir, a los Medici. Hay muchos pintores, literatos, y hay que ver todo eso que está detrás de eso. Y ahí surge un tipo de humanidad también. La humanidad se desentiza y no es ingenua. hay que rastrear todo ese tipo de conexiones. Bueno, hasta antes de Nicolás de Cusa, los europeos eran fervientes lectores de Aristóteles, cuya obra la leían como si fuese la Biblia. Hasta los católicos, hasta los teólogos, especialmente los ingleses, ¿no? y decía explícitamente Aristóteles de que el ser humano era el habitante que vive en la polis, en la polis griega, ¿no? No es en cualquier ciudad, es en la polis griega y son polis, en este caso ciudades, puertos que están conectados a las rutas marítimas, donde no solamente hay el comercio, sino el intercambio de conocimiento y o cultura. Entonces, Aristóteles de Gine, el humano es el habitante de la polis, no dice griega, ¿no? Pero es el habitante de la polis griega y quien no es habitante de la polis griega es un bárbaro, o sea, inferior y no por cultura, sino por naturaleza, porque se puede ir, ¿no? Digamos, un bárbaro de la periferia podría ir a este, a Grecia y formarse filosóficamente hablando, por decir, dice no, dice no son por naturaleza, ¿no? Y los de Europa, oh, ni qué es eso, están peores, están peores, porque los africanos en este caso, los egipcios todavía han producido un saber, un conocimiento, etcétera, pero los del norte, olvídense, son los empresarios mentales, estoy exagerando la nota, ¿no? Y los europeos se creían eso, o sea, por eso tener una idea de los títulos del ser humano es fundamental, ¿no? Entonces, Nicolás Recusa se da cuenta que hay que cambiar eso, él es el primero en decir siglos antes de Canto, ¿no? En decir de que el ser humano apto para el conocimiento y para el desarrollo y para la ciencia y la técnica es el europeo del norte. Él es el primero. En el Mediterráneo, bueno, más o menos, pero el africano, no, ni qué se diga, a ese se le cocina el cerebro con el calor, ¿no? Entonces, diseña una nueva antropología y poco a poco va a tener su campo de irradiación, ¿no? Que durante el siglo XVIII eso va a ser grave. La antropología del siglo XVIII, bueno, el racismo que hay ahora todavía es solapable, pero ese si queda descarado, ¿no? Uno cuando lee todo ese tipo de, y los ser filósofos, franceses, alemanes, ingreses, eso es actual, da una indignación, da una. Bueno, desarrollo por su antropología, de considerarse ellos a sí mismos como bárbaros, inferiores, torpes, brut, etcétera, etcétera, ¿no? Necesitan producir una idea de ser humano que los justifique a ellos como a lo mejor, superior, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, Marx también se da cuenta de que hay que ser algo, algo similar. Dice Nicolás de Cusa, bueno, eso es lo que estoy diciendo, él es el primero en afirmar que la situación geográfica del norte de Europa es apta para el libre desarrollo del pensamiento y que por ello el europeo tenía una disposición innata para la teoría, pero como bien dice Ernst Bloch, no sería en el norte de Italia donde se dio la lucha antropológica central para el surgimiento de la modernidad, porque ahí también era teoría, sino durante las luchas campesinas que abarcaron casi toda Europa, inclusive desde el norte de Turquía hasta Inglaterra desde el siglo XIV hasta principios del siglo XVI. En hipótesis, hay tres momentos constitutivos fundamentales de la modernidad que tienen un fuerte carácter antropológico. El primero, usted sabe, en 1492, cuando vienen, cuando llegan acá los españoles, ¿no es cierto?, y literalmente ¿no es cierto?, arrasan su etnocidio, culturicidio, etcétera, etcétera, con las poblaciones nuestras, ¿no?, en un siglo más o menos, o sea, descendemos un poquito más de la mitad en cantidad de población. Pero, ese es un fenómeno en el lenguaje de los europeos todavía ibérica, ¿no?, porque los europeos, bueno, hasta el día, bueno, hasta hace un poquito, concebían que Europa empezaba en los Pirineos, o sea, al norte de España, no sé, Francia, ahí empezaba Europa, y más abajo ya era el África. Entonces, para ellos no era, digamos, algo tan relevante. Pero, es un momento constitutivo, porque ahí es donde la humanidad europea experimenta que brutamente o recurriendo a la fuerza bruta puede tener un grado de superioridad, ¿no?, porque no someten, no someten, ahora, ¿por qué no someten? Más adelante a veces tocamos el problema, es un tema que estoy pensando hace, hace mucho tiempo. Bloch, siguiendo la reflexividad dialéctica aprendida de Marx, empieza también su obra con una reflexión antropológica. En su caso, él trastrae históricamente de dónde surge la idea de que el ser humano sea el ser supremo del ser humano. Bloch, se tome en serio eso, ¿no? Entonces, como dije ayer, este servidor no tiene nada que ver con esta idea de las epistemologías del sur, ustedes ya saben de que no tienen nada que ver, yo parto de otra tradición de epistemología completamente distinta que surge en Chile entre el 70 y el 73 de la pluma de Hugo Semelon, ¿no? Y de ahí atravieso Zenés Ableta Mercado, ¿no? Y después de eso Dulce, Jinkielales fundamentalmente y ahora Marx, ¿no? Que para mí su obra es profundamente epistemológica. Eso es de verdad, ¿no? No es esa otra tradición. Bueno, y todo eso atravesado por el mundo anino-amazonico, ¿no? Entonces, Bloch, se tome en serio eso, cosa que muchos marxistas, principios del siglo XIX, no se toman en serio esta afirmación de Marx de que el ser humano sea el ser supremo del ser humano. Entonces, el pensador rastrea. ¿De dónde viene eso? ¿De dónde surge eso? ¿Qué tiene que ver con la historia? Porque no es una mera idea que se le ocurra a un pensador. No por casualidad, su primera obra le dedica al tema en su Thomas Munzer, teólogo de la revolución de 1921, pero también lo hace en su Entre Mundos en la historia de la filosofía de 1962. O sea, es una reflexión que le atraviesa a ella. Un poquito para hacer un poco de historia, ¿no? Mi pregunta es, siendo tan potente el pensamiento de Bloch, ¿por qué es que el marxismo del siglo XX no lo tomó tan en serio? Mi hipótesis es la siguiente. Cuando aparece en 1918, 19, más o menos, el espíritu de la utopía, que es el primer libro de Ernst Bloch, ¿no? Entonces, dicen los alemanes, ¡guau! Así se le da la aparición del espíritu de la utopía, porque dicen, ahora la filosofía ha vuelto a Alemania, ¿no? Ahora tenemos de verdad a otro filósofo de adeveras, porque el pensamiento a fines del siglo XIX alemán estaba muerto, entonces, ahora está renaciendo. Inmediatamente después, Bloch publica Thomas Monser, pero le caen en bandadas, en pandillas, le caen y son despachas. ¿Por qué? ¿No? Porque si al principio lo habían celebrado, ¿no? Y en parte dice, Thomas Monser es algo así como una arena o un apéndice grande del espíritu de la utopía, ¿no? Porque ahí Bloch está tocando fibras muy sensibles, no solamente de Alemania, sino también de Europa, ¿no? Muy, pero así, muy, muy, digamos, la constitución éticamente perversa de Europa. Eso es lo que está tocando y en el caso de Alemania, ¿no? Se entiende sin Lutero, ¿no? Entonces, Lutero es un padre fundador de la cultura alemana y que le da en la torre a, ¿cómo se llama? Lutero, la inferia. Y así la fue. Y entre los marxistas dedicándose a la teología, ¿qué tiene que ver? Y a un crítico de las elecciones no tiene nada que ver, que el marxismo positivista estaba campeando, etc., y se lo despacho. Pero Brock sigue. El pensador cuando descubre una venta, sigue, aunque el resto no le da caso. Si un pensador piensa no por la moda, no por, no porque está de moda tal, tal tipo de autor. Es más, si está de moda ya es sospechoso. Considerenlo sospechoso. Brock muestra cómo durante la guerra de los campesinos en Europa demuestra que por lo que en última instancia se lucha es por la idea del ser humano en la cual en última instancia se funda la posibilidad y legitimidad de un proyecto de vida con fuertes consecuencias políticas y económicas. Entonces, la hipótesis acá es la siguiente. en un proceso como el venezolano que no tiene implicaciones locales y nacionales. O sea, no es un proceso solamente para Venezuela o solamente para Sudamérica. Cuando un proceso que dice que es revolucionario se plantea en términos ónticos ya está perdido porque se ha desconectado con las aliadas. Por eso tiene que pensarse en términos universales, o sea, en términos radicales. Entonces, ustedes, o sea, nosotros nos estamos enfrentando no a un imperio, digamos, de turno como el norteamericano, ¿no? sino a la encarnación imperial de un tipo de nacionalidad, de una forma de vida. ¿Sí se entiende? Cuando llegaron aquí los españoles se constituyeron en imperio, después los franceses, después los ingleses y ahora los norteamericanos. Después, bueno, ¿quién seguirá? Esperemos que los derrotemos. ¿No? Pero en ese proceso lo que en última instancia se está jugando es una idea de humanidad. ¿No? Entonces, para aclarar de una vez por todas dónde radica el momento último en el cual descansa la colonialidad eurocéntrica, helenocéntrica, moderna, imperial, machista de la colonialidad moderna, hay que tener claro esto. ¿Sí se entiende? Es mi otro. Es el último raconto en el cual es la piedra angular. Tocamos eso, hemos tocado todo. Lo visto. Y Marx llegó a ese grado de radicalidad y los más grandes pensadores pensaron en ese grado de radicalidad. Entonces, como este servidor es al uno de estos grandes pensadores radicales, entonces también estoy tratando el tema. Los carpesinos liderados por Thomas Muntzer, él existió o habitó en nuestras tierras entre 1489 y 1525, coinciden más o menos los tiempos históricos. Entonces, mientras los españoles están haciendo las barbaridades que están haciendo acá, los europeos centro-occidentales están haciendo también sus propias barbaridades. Los carpesinos liderados por Thomas Muntzer luchan por defender una forma de vida ligada íntimamente al campo. Esto es fundamental. La modernidad es fundamentalmente citadina. Acuérdense de Caín, el fundador de las ciudades. La modernidad es la encarnación de Caín, fundador de las ciudades modernas. Los campesinos liderados por Thomas Muntzer luchan por defender una forma de vida ligada íntimamente al campo, que es donde se produce en comunidad toda una visión del mundo y la realidad que empieza en la producción del alimento, producto de trabajar la tierra y ella, esta forma de producción es hasta antes de la agroindustria, hasta antes de la producción agrícola de modo industrial. Todos quienes producen el alimento, o sea, quienes trabajan la tierra con sus manos, todos, sin excepción, producen una relación mística con la realidad o que están conectados inmediatamente al misterio que es la producción y reproducción de lo que es la vida. Entonces, cuando uno habla del campo, eso es lo primero que tiene que tener presente Dios en mente. Ellos afirman que tanto la tierra como el ser humano al haber sido creados por Dios eran también como hijos suyos dioses. ¡Qué herejía! ¡Erejía! Entonces, para curarme en sano, en seco, el problema no es la palabra Dios, el problema es el contenido de la palabra Dios. El contenido, o sea, lo que sea Dios, es un campo político de lucha, de batallar. no está definido del todo. Háganle cuenta, ahorita es un concepto vacío, necesitamos dotarle de otro tipo de contenido. Entonces, dotarle de contenido es también parte de la lucha política. Y esto lo sabía bien Max, lo sabía bien Bloch, y el día jueves eso lo vamos a ver con Benjamin, como también eso sabía. Y que es aquí lo que nosotros podemos aprender de esto. Esto es, como productos de la imagen de Dios, los seres humanos tenían a Dios, es decir, al bien, ahí está, ¿qué es Dios? Dios es el bien absoluto, es la boda absoluta. ¿No? En los tiempos del fundador del cristianismo, los romanos tenían una idea de Dios. Ustedes saben, el César era Dios, el divino César. Y, el contenido de esa palabra es el despotado, el que puede hacer lo que le da la gana. ¿No? Por encima de él no hay nadie, a su lado no hay nadie, todo se está lavado. Esa es la unidad de Dios, de la cual la modernidad también se ha apropiado. Muchos cristianos piensan que Dios en el fondo es un despotado. ¿No? Entonces, el problema es, bueno, ¿cómo es que se lee el libro ese? ¿No? En este caso la Biblia y o la Torah, ¿no? ¿Y qué imagen de Dios se deduce de eso? Entonces, para los campesinos liderados por Thomas Muncher, Dios era el bien, la bondad, la misericordia, digamos pleno, absoluta. Entonces, ellos como hijos de este tipo de Dios también eran seres que tenían al bien, a la bondad, al servicio, a la comunidad, a la justicia dentro, no fuera. Una de las grandes obras macabras de la modernidad es vaciar de contenido la subjetividad del ser humano. Vaciar de contenido la subjetividad del ser humano quiere decir lo siguiente, todo lo que él es, todo lo que encarna como principios, valores, morales, etcétera, etcétera, todo lo saca afuera y lo pone delante como si fuese un objeto. ¿No? Va a suponer que Dios exista, sí, pero está afuera, o en este caso fuera de este planeta. Y así sucesivamente. O como dice Bloch, ¿no? La utopía o la esperanza, ¿no? No es un objeto que está, el futuro no es un objeto que está allá afuera, o el pasado no es un objeto que está allá afuera, ¿no? En este caso, la utopía no es algo que está afuera, es algo que está adentro, ¿no? Entonces, cuando se saca del ser humano, es un vaciamiento de contenido, se saca del ser humano lo que está adentro, el ser humano se vacía de contenido. Pero la humanidad consiste en vaciarse de contenido, entonces, como ha vaciado de contenido y lo ha puesto afuera, le ha dado un sentido inmenso. Y cuando yo quiero apropiarme de ese contenido, ese contenido ya está echado, ¿verdad? O sea, háganme cuenta, es un alimento procesado por Monsanto. Es trigo, trigo, eso es trigo Monsanto, me lo como, o sea, me va a dar cáncer. Así como, ¿perdónde? Un McDonald's. Un McDonald's. O un McDonald's, ¿no? O sea, la hamburguesa en sí misma no es mala, ¿no es cierto? Una buena hamburguesa, es una delicia, pero McDonald's. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, esto que estoy diciendo, lo estoy diciendo por primera vez, o sea, la modernidad vacía de contenido. Entonces, cuando abrimos la subjetividad, lo único que aparece son órganos, ¿no? De corazón, así que, como si fuesen cosas, ¿no? Pero como si fuesen cosas sin contenido, entonces, vacía de contenido, ¿no? Entonces, Broghe empieza a decir, ¿no? El futuro no está afuera, está adentro. El pasado no está afuera, está adentro. La atropía no está afuera, está adentro. Y así sucesivamente. Entonces, el bien no está afuera, está adentro. Y así sucesivamente. Y justo por ello, los seres humanos, que porque tenían al bien en su seno, o sea, adentro, podían hacer el bien en la tierra. Es decir, que porque tenían en su interioridad al bien supremo, podían hacer descender el cielo a la tierra. y así completar la creación de Dios que había iniciado, que era hacer de toda la tierra un paraíso. ¿No? Con esta idea se mueven pero miles de campesinos de todo el centro norte de Europa. O sea, y no es un año, no son dos años, ¿no? Es decir, mínimo es entre 30 y 50 años, ¿no? Y todo al final se concentra en la guerra de los campesinos en Alemania, porque Muncher vivía en los alrededores de lo que hoy es Alemania. Y estaba ahí la gente que más o menos lo cuidaba, lo protegía, lo alimentaba, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces ahí, Y, bueno, inmediatamente como ese tipo de conocimiento desfondaba, pero desraiza el poder de Roma, del papado, el poder de las monarquías y el poder de las oligarquías nacientes, o sea, los protoburgueses, ¿no? Los habitantes de la ciudad porque las monarquías viven en el campo, tienen sus grandes feudos, tienen sus capillas que en el campo, ¿no? Entonces, las nacientes burguesías que quieren constituirse en oligarquías, esa triple santa alianza se unen para hacerlos desaparecer porque eso socaba desde la is, ¿no? El poder que ellos tenían y o ejercían. Entonces, decir que el ser humano es bueno en sí mismo o es como Dios eso es pero herético, ¿no? O sea, eso es, en este caso es revolucionario y lo que hace Thomas Mose es decir eso, es hacer eso y para eso parte de la Biblia, en este caso parte del Evangelio de, este, está mal dicho decir que en cristiano es Jesucristo, ¿no? Pero eso ya es en nuestra traducción y ahí empiezan los problemas, entonces hay que ir a las raíces, entonces hay que ir a las raíces, en hebreo es Yehoshua Ben Yosef, ¿no? El HaMashiach, o sea, el Mesías, ¿no? Entonces, dice Hinkiel Amel otra herejía, ¿no? O sea, los grandes críticos son bastante herejes, ¿no? Dice, ni Yehoshua Ben Yosef, ni ninguno de sus discípulos fueron cristianos, ¡guau! Y por eso un poco más lo cocinan vivo a Hinkiel Amel, ¿no? Cuando uno lee desde la cultura semita todo el Nuevo Testamento, uno se da cuenta que todos, desde el primer evangelio, desde en hebreo se llama Tondot Yehoshua y lo escribió Matiyah, Tondot quiere decir las generaciones de Jesús, ¿no? Yehoshua, Tondot Yehoshua, ahora están descubriendo los originales, pues. Entonces, desde ahí hasta los pactalipsis, toditos han vivido conforme a la tradición judía, ¿viste? Ninguno han vivido conforme a la tradición cristiana. Así de simple. Y está clarísimo eso. Y eso que es un libro compilado por Constantino, donde los unió en el concilio de Nicea, ¿no? Así para que discutan entre los grandes teólogos de distintas tendencias de distintos lugares para que saquen una versión así oficial, por decir. y él se dio cuenta a cabo de algunos años de que no, iban a salir una discusión pero eterna, por decir, dicen, nada, son tonteros. Con sus asesores agarran unos cuantos evangelios, unas cuantas cartas, epístolas, todo eso, y dicen, esta va a ser el evangelio, listo. O sea, un pagano define el contenido del Nuevo Testamento. Pagano, pues, está Constantino, ¿no? Y se lo toman como si fuese la palabra de Dios, encima de eso, lo interpretan en clave helénica, ni siquiera en clave semita o judía, digamos, en este caso. Entonces, cuando uno lee desde el humanismo semita, desde la humanidad semita, aparece otro tipo de texto. Entonces, el cristianismo como conocemos, ¡pum! se cae abajo con el texto, ese sí le es siquiera el Antiguo Testamento. Y los grandes predicadores ala Munze para poder hacer inteligible el Nuevo Testamento utilizaban el Antiguo Testamento. Porque ahí está toda la explicación, ahí está toda la explicación. Sigo. Estas ideas les pareció muy peligrosas no sólo a las monarquías locales, sino también al papado de entonces, pero especialmente a las nacientes oligarquías que ya estaban desarrollándose en los nacientes burgos por toda Europa. ¿No? Entonces, me he traído acá una cita de Walter Benjamin, que yo no lo he visto citado en ningún lado y me parece bastante, hasta el traductor traduce mal. Por un lado, y el biógrafo, no voy a decir su nombre, ¿no? Ni él se da cuenta que el tema está contenido acá, ¿no? y es sumamente relevante. Es un párrafo de los escritos autobiográficos. En las obras completas aparece así los escritos autobiográficos y se llama El diario de Pentecostés, 1911. Benjamin es chavo, ¿no? Pero es de esos chavos bien acelerados en el sentido de que a los 10, 11, 12 años ya están escribiendo artículos que quiere publicar, está discutiendo con la gente, etcétera. No están jugando con muñequitos o si yo tipo oís como se llaman sus repites, no, están ya formándose en serio, ¿no? Entonces, está viajando como acostumbraban los europeos del norte a ilustrarse hacia Italia. Está viajando por ahí, entonces, él va escribiendo de todo aquello que le aparece como algo interesante en su recorrido. Llega a un pueblo y dice un tema de religión y naturaleza. Entonces, algunos de sus biógrafos y mucha gente estudiosa de Benjamin dice que él es un escritor nada sistemático, sino que es, toma puras notas y eso sería falso. Este servidor también toma cualquier cantidad de notas, sino los desarrollos porque no hay tiempo y en el caso de él nunca tuvo tiempo como para poder desarrollarlas. Todo gran pensador aspira al sistema. Entonces, él dice, es un tema que hay que desarrollar, un tema de religión y naturaleza. Voy a verlo con carta. El campesino debe, en tanto que tal, ser religioso porque vive todos los años el milagro de la siembra y la cosecha. porque tener esa experiencia, como un granito ahí chiquitito del trigo, del maíz, de pronto se hace crecer y sale cualquier tateada de alimento y es delicioso cuando uno lo come en fresco después de que ha llantado y es una maravilla todo eso. Dice, en cambio, el habitante de la gran ciudad, como ha perdido la naturaleza, también pierde la religión. O sea, pierde el misterio de la vida. Entonces, dice, el sentimiento social, ahora dicho en el lenguaje de Marx, este negociente y el egoísta ególogo, viene a ocupar el espacio que ha dejado los religiosos. Ahora, voy a traducir a Benjamin, he leído la cita tal cual es, ahora voy a traducir en otro lenguaje. Un tema, ¿no? La naturaleza y lo místico contenido en él. El campesino y los pueblos originarios comunitarios en tanto que tales son místicos porque viven todos los años el misterio contenido en el milagro que se produce cuando se siembra y se cosecha. En cambio, el gran habitante de la ciudad, como ha perdido la naturaleza, ya no está en contacto con la naturaleza, sino en contacto de esta selva de concreto que le impide ver a la naturaleza, por un lado, le impide sentir a la naturaleza y le impide sentir lo que significa cuando la tierra respira porque lo ha saltado todo, lo ha empeñado todo, la naturaleza, también pierde el misterio de la vida, pierde lo místico que está contenido en la naturaleza y que uno aprende de él cuando se relaciona con la naturaleza en trabajo, digo, en términos de trabajo, cuando uno trabaja la tierra con las manos. Hay una conexión ahí energética impresionante. El sentimiento social, la relación social, la conciencia social, la conciencia moderna viene a ocupar el espacio de lo misterioso, de lo sagrado. ¿Sí se entiende? Así estamos explicando nosotros ahora a Benjamin. Ya es otra cosa, Benjamin. Benjamin, la ídolos de los pueblos originarios, es dinamita pura, si no decir bomba atónica. ¿Vas a saltar a la modernidad? Entonces, Benjamin y Bloch más o menos están viviendo y coexistiendo al interior de un problema similar. El problema que ellos tienen es el siguiente. Están viendo cómo es que gran cantidad de judíos están perdiendo la cultura, están perdiendo la identidad, es decir, se están modernizando. se están modernizando quiere decir, ¿no? La relación mística que los judíos jasílicos tenían en Europa Oriental, esas son superquerías, esas son brujerías, esas son pinches creencias ahí de pueblos atrasados, premodernos, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Porque nosotros ya estamos civilizados, la ciencia, no la técnica. ¿Están viendo eso? ¿No? Entonces, frente a eso, ¿qué hacer? ¿No? Entonces, en el caso de Benjamín, hay una preocupación por recuperar lo que está contenido en la memoria histórica y cultural del pueblo judío. ¿No? Eso es anterior a la modernidad. Y está viendo cómo se está perdiendo eso. Y quien le alimenta todo eso, ¿no? Místicamente hablando, es su amigo Gerson Sol. ¿Quieren, yo siempre digo, quieren defender a Benjamín, léanse a Gerson Schole? ¿Quieren entender a Gerson Schole? Métanse en problemas místicos. ¡Wow! ¡Otra elegida! ¿No? Y ahí ya está difícil, ya está, está en fin. Entonces, estamos intentando nosotros hacer el camino corto, ¿no? Porque no es necesario meterse a la mística judía. Nosotros tenemos la mística de nuestros pueblos. Listo. Y eso tal vez sea tan poderoso que era de Dios o superior. ¿No? Estas ideas les parecían muy peligrosas a las monarquías, etc. Primero, porque Biblia, hermano, los campesinos les demostraban a los príncipes locales las injusticias que estaban cometiendo contra ellos. Se les decía, ¿no? Ustedes dicen de que ustedes son ricos o nobles porque Dios lo quiso así y nosotros somos pobres porque Dios lo quiso así. Miren lo que dice el Evangelio. Uy, ahí, ¿no? Y encima de eso les daban una pequeña prédica, los desarmaban completamente, no sabían qué hacer porque no conocían. Así como muchos marxistas no conocían la Biblia, digo, no conocían el capital, no conocían a Marx. Sí, les demostraban lo que estamos haciendo nosotros. Contestos de Marx van a demostrar porque él sigue haciendo una crítica de las religiones hasta el final de su vida. sigue haciendo teología, teología crítica, ¿no? No se limita al leer el capital. Ahorita voy a hacer los esquemitos, o sea, quien dice leer el capital y leer el capital y todo eso se jamás entendió la biolétrica. Y que ellos, en este caso, los príncipes locales, estaban en contra de las escrituras que decían ellos respetar y venerar. Segundo, porque cuestionaba directamente el poder del Vaticano al mostrarles Biblia en mano que en ella no había argumento para sostener que debía haber una mediación institucional entre Cristo y los creyentes de la Tierra. la conexión entre el cielo y la Tierra está en Roma, en el papal Vaticano. Son falacias, es que jamás dice eso en este Nuevo Testamento. Les demostraban eso. Y tercero, porque Biblia en mano, los campesinos demostraban a los nacientes burgueses que la acumulación de riqueza tenía siempre un origen perverso. O sea, la riqueza desde tiempos inmemoriales es producto del robo injusto a quien se le explota etcétera, etcétera. O sea, no hay argumento o explicación racional que muestre por qué es que la riqueza es producto de una acción buena. No existe eso. Tiene un origen perverso producto del robo o la apropiación indebida del trabajo ajeno. Las respuestas no provino de la monarquía que aún tenía conciencia medieval. Tampoco del Vaticano sino de las oligarquías locales emparentadas con las recientes burguesías que ya estaban empezando a tener conciencia moderna. Entonces, junto con la experiencia española está esta otra experiencia que es constitutiva de la modernidad. La respuesta tenía que ser también teológica. ¿No? Como dice Ernst Bloch la respuesta la elaboró teológicamente Lutero. ¿No? Desde el principio Lutero vive en mano se opone a la idea de que el ser humano como criatura de Dios sea bueno por naturaleza. ¿No? Es la teología del pecado. O sea, el ser humano por el pecado no es bueno. Apoyándose en la doctrina del pecado original Lutero sostiene que el ser humano por el pecado originado heredado por Adán y Eva ya no tiene el ser humano al bien a la bondad o a lo bueno en su interioridad sino al pecado. O sea, lo que tiene dentro es el mal. Tiene al pecado. Ahora, el ser humano por la desobediencia es pecador por naturaleza y justamente porque es pecador es injusto e imperfecto y por eso mismo no puede hacer descender el cielo en la tierra no puede completar la tarea de Dios de hacer de esta tierra un paraíso que porque tiene el mal en su interioridad es egoísta por naturaleza. lo hace todo por egoísmo. ¿No? Entonces, lo argumenta de tal modo que para el burgués le funciona perfectamente. Y ojo, junto con esta idea viene la idea de que que porque todo ser humano es egoísta. Junto con esta idea viene todos somos iguales. Si todos somos iguales yo soy igualito que Donald Trump. O sea, egoísta. ¿Será que somos iguales? No, yo no soy igual a Donald Trump. Yo no soy igual a Pinochet. Yo no soy igual a Hitler. Yo no soy igual. No puedo ser igual. Si se entiende el discurso encubridor de la igualdad. Si todos somos iguales y aquí, ¿no es cierto? El padre fundador no solamente de la cultura alamana sino del protestantismo funcional al capitalismo está diciendo que todo ser humano es igual. Todo ser humano es igual está diciendo que todo ser humano es pecador. La secularización de esto vía puritanismo es la obra de Adam Smith. Adam Smith puritano es quien seculariza esta idea para decir que el ser humano es egoísta por naturaleza. ¿Se acuerdan de esta antropología? ¿Cuál es la cual está? El útero es el ser humano es pecador por naturaleza. Y de ahí viene también la idea de que es imperfecto ese tipo de cosas. Entonces, pero en la economía política el ser humano es egoísta por naturaleza. en el modelo neoliberal el ser humano es codicioso por naturaleza. O sea, nunca se conforma con lo que tiene, nunca. Es un Madrid sin fondo porque es hasta el infinito. ¿No? Y para ellos eso es racional. ¿No? Entonces, detrás del modelo neoliberal, detrás del liberalismo clásico, ¿no? Está una antropología. Ya hemos estado en Fiegel que está una antropología. Y en esta gran guerra de los campesinos, ¿no? está también una antropología. ¿No? Entonces, el problema es combatir esa antropología. Combatir esa antropología no es combatir solamente esa idea. Es destruir a quienes son la encarnación de esa idea. ¿Se entiende? Porque las ideas funcionan las ideas cuando se encarnan las ideas. Si un pueblo encarna tal o cual tipo de ideas, esa idea tiene vida, funciona. Pero si no encarna ese tipo de ideas, no funciona. En el caso de la modernidad, la modernidad ha hecho que los gobiernos encarnen la idea de que el ser humano es egoísta por naturaleza. Pero el ser humano no es egoísta por naturaleza, sino por un tipo de producción económico, social y cultural. ¿Sí se entiende? Ahí está el materialismo de Marx. Desde ahí está partiendo él. Y en este caso, Broff. Todo el ser humano lo hace por egoísmo propio, no por el bien de todos, sino solo de sí mismo. Por eso mismo el bien no puede existir dentro de él, sino solo fuera de él. Cuando por un acuerdo o contrato se ponen límites a los intereses egoístas de cada uno. Entonces, a esta antropología lo que se le deduce es un derecho, o sea, una teoría del derecho. O sea, la justicia o el bien no existe dentro de su mano, existe afuera, porque lo que existe dentro es el egoísmo. Entonces, mi egoísmo se opone a tu egoísmo y para que no haya guerra, entonces el bien es producto del acuerdo entre tu egoísmo y mi egoísmo. ¿Se entiende? Pero el bien no está dentro, el bien está afuera. Y eso es el derecho moderno. Todo el derecho moderno es eso. Pero es el desarrollo de punto de vista del dominador. Por eso es que el derecho moderno es lo más perverso que no tiene que ver con la justicia. Está al servicio de los intereses no solamente del dominador sino del capital productivo transnacional, etcétera, etcétera. Es decir, si en Thomas Monser era posible hacer descender el cielo en la tierra, en Lutero, quien intenta hacer descender el cielo en la tierra, lo único que va a producir es el infierno. Él no lo dice literalmente. Quien dice eso es Karl Popper, la sociedad abierta y sus enemigos va a producir una fundamentación de lo que es la ciencia. ¿No ves? La lógica de la investigación científica y demás cosas, etcétera. Y al final nos muestra políticamente a dónde conduce eso, para qué sirve eso. Esa es una ciencia contra el socialismo, contra Marx, etcétera, etcétera. ¿Se entienden? Se cual neutral, que objetivos, son meras falacias. ¿No? Entonces, antes de la segunda guerra mundial, la posición de Popper era una posición entre tantas otras que había, después de la segunda guerra mundial, lo imponen académicamente a toda la comunidad académica. Ahora, todo el mundo, aunque lo sepa de Popper, piensa en estos términos. Convierte a todo lo que sea en objeto. entonces, como no se puede hacer descender el cielo a la tierra, porque quien quiera hacer eso, lo único que hace es producir el infierno, entonces cualquiera que tiene una pretensión ética de justicia, en este caso, cualquier pueblo que quiera lo bueno, hacer descender lo bueno, para todos, eso es peligroso, hay que combatirlo, hay que destruirlo. ¿Sí se entiende? Ese es el hereje de este tipo de lógica. Esos son heréticos, quieren hacerlo bueno, pero no se puede, eso solamente existe en el reino de los cielos, no se puede, entonces, eso es hay que destruirlo. Por ello, es declarada herejía no solo la doctrina de los seguidores de Monser, sino también son combatidos todos los seguidores o creyentes de las doctrinas místicas de los cartesinos, que afirmaban como bueno al campo en nombre de Abel y condenaban a los fundadores de las ciudades burguesas como Caín. La modernidad es la encarnación de Caín, los fundadores de la ciudad, los amantes de la ciudad son los seguidores de Caín. Compañeros, hay que volver al campo. Se los combate hasta hacerlos desaparecer por la tripe lense de las monarquías del Vaticano y las oligarquías locales emparentadas con las burguesías nacientes. Derrotado el campo, empieza el desprecio del campesino, de la tierra, del tipo de trabajo o mano de obra campesina y de su doctrina mística y sus creyentes. Constitutivo de la modernidad es la devaluación, la degeneración, la degradación del campo, del campesino, de su forma de vida y de su horizonte de creencias. O sea, cuando la ciudad vence al campo, la ciudad está derrotando también al horizonte místico. Por eso es que la modernidad es antinística. ¿Se entiende, compañeros? Sí. Chávez era místico. Eche también. Y cuando una revolución pierde el carácter místico, ya está derrotada. ¿De dónde le viene eso? ¿De la ciudad? No, no. En la ciudad no habita lo místico. Hay que salirse a lo que está negado por la ciudad moderna. ¿No? Por eso, cada desarrollo de la ciudad moderna, esto se puede ver en la obra de uno de los maestros de Bloch Simen, George Simen, ¿no? Que es el gran ideólogo de la ciudad moderna. Entonces, el desarrollo de la ciudad moderna tiene que ser tal que ponga en caducidad a cada momento en el campo. Eso quiere decir que demuestre su superioridad de tal modo que quien vive en el campo se sienta inferior. ¿Se acuerdan la cita que leí de la ciencia que hay en el campo? Entonces, cuando el campesino cree eso, quiere emigrar lo más pronto posible a la ciudad, ¿no? Porque no es que la vida en el campo sea miserable. Eso es parte de la política de la ciudad. Lo que pasa es que él también se siente degradado en su surgencia. Cuando llega a la ciudad, esto pasaba en Bolivia hasta la década de los 60, principios de los 70, llegaba un campesino indígena inmediatamente era, voy a decir, era así, este indio de mierda. Entonces, por eso no querían ir a la ciudad, no querían ir a la ciudad, hacer insultados, dejados, negados, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Sí se entiende, compañeros? Es un poco lo que pasa ahora cuando nuestros migrantes del sur van al norte y aparecen como apestosos. ¿no? Y este sudaca maloliente, etcétera, acabo de ver un video en el cual en Irlanda, esos tipos han perdido la conciencia que fueron los primeros esclavos de los ingreses. Entonces, ven a un chavo, ni siquiera sudaca es español, hablando español, y no, 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 que hacer acá, inmigrante afuera, etcétera, etcétera, que horrible. ¿no? Posteriormente, el pensamiento burgués lentamente empieza a secularizar la idea teológica de que el ser humano es pecador por naturaleza, al convertir ahora al ser humano en individuo y egoísta por naturaleza, gracias a la economía política clásica, cuya forma de relacionarse es a través de acuerdos o contratos desarrollados por el derecho moderno. Y esto en la filosofía del derecho de Fidel se puede ver clarísimo. Estuvimos en Bolivia nosotros en 2008, 2009, más o menos, un seminario sobre la filosofía del derecho, de hacer descolonizar el derecho moderno. Ahí se percibe, cuando se lee en perspectiva de colonia de la casa, todo se levanta, parando los pelos de punta, las barbaridades que dice Fidel. Como dice Marx, si el contenido de la mercancía son las relaciones sociales de dominio y explotación, su forma son las relaciones jurídicas, junto con Pegado. Entonces, el derecho moderno está hecho para destruir toda forma de relación económica que no sea moderna o que no provenga del campo o que sea comunitaria. Está hecho para destruir eso, para ser inviable eso. Solamente está hecho para desarrollar todo lo que es moderno, y en este caso capitalista. ¿Sí se entiende? Por eso, cuando uno quiere hacer la revolución, los primeros te dicen no, y ojo, son chavistas, son masistas, por eso dicen, no, no, se puede. ¿Por qué? Porque las leyes no lo permiten. Y esta relación la vio siempre en Marx de modo muy claro. La idea luterana de que el ser humano es pecador por naturaleza es secularizada por Adam Smith y especialmente por Jerem y Benjam. En el sentido del tercer humano por naturaleza actúa conforme intereses egoístas. En el modelo neoliberal esta misma idea es actualizada con la idea de que ahora el ser humano es codicioso por naturaleza. eso es consustancial a el modelo neoliberal es su antropología y lo han difundido en la década del 90 y lo he visto de modo tan impresionante que antes mucha gente luchadora de izquierda eran felices con dos pares de zapatos no se necesitaban así nadie tenía vergüenza de hacerse acelerar el traje del papá o del abuelo hacerse acelerar y seguían con eso pronto a partir de la década del 90 yo tengo 15 pares de zapatos me acabo de comprar mi décimo traje y así sucesivamente hasta en fe en la lógica la lógica es la parte dedicada a la doctrina del concepto que así como cuadernito lo tenía servido para dar sus cursos él dice expresamente que es más racional pensar o creer que el ser humano es malo por naturaleza y no así bueno entonces él se pregunta así a ver ¿por qué carta de justicia? no porque el ser humano es malo porque si decimos que es bueno entonces hay una autocontradición performativa no hay modo de explicar entonces para poder explicar por qué carta de justicia no lo lógico es pensar que el ser humano sea malo por naturaleza eso es más racional fíjense lo dice es la lógica no es un artículo manualito no es la fundamentación filosófica porque si se afirmara que el ser humano es bueno no se puede explicar de dónde surge tanta injusticia en el mundo por ello es lógico pensar que sólo un ser imperfecto o egoísta puede hacer actos inhumanos como muchas veces recuerda quien que la ama o Pérez quien populariza en la sociedad abierta y sus enemigos la idea de que quien quiera producir la ciudad es lo único que va a traer o hacer de ser de renza tienes el infierno ya por ello es que es mucho más racional quedarse con este sistema de dominio que quiere transformarlo en uno más justo no eso es mucho más racional es mucho más racional quiere decir es conforme a la idea de racionalidad que ha producido la modernidad dicho de otro modo la idea que de racionalidad ha producido la modernidad con fundamentación filosófica desde Descartes hasta hasta que es éticamente perversa es una racionalidad de la dominación colonizante o sea desde su fundamentación por eso cuando hablamos de lo que significa racional ya no podemos partir de esa idea de racionalidad esa racionalidad conduce a un ser para la muerte y en discusión con Heidegger dice Ersblog eso es falso partiendo de Marx el ser humano es un ser para la esperanza pero eso implica otro tipo de racionalidad ¿si se entiende? le está respondiendo a Heidegger ¿no? de que el ser humano sea un ser para la muerte es un ser para la esperanza hoy mismo en relación a Venezuela muchos funcionarios del departamento de estado norteamericano de la CIA y del comando sur piensan que la caída del gobierno venezolano es cuestión de días o semanas lo que estaba comentando ayer porque lo que en última instancia se estaría discutiendo es cuánto les va a costar la salida de Maduro sus ministros generales y asesores porque como todo el mundo bien lo sabe todos tienen un precio ¿no? entonces a eso conduce esa idea o sea si todos somos iguales hasta este servidor tiene un precio y no yo no soy igual que esos ¿no? yo no soy igual que esos o sea hay que lidiar de la idea de igualdad que conduce la modernidad esto es toda la gente en Venezuela que está luchando por una Venezuela libre no está luchando ni por la liberación ni la revolución etcétera etcétera sino solo y únicamente por intereses egoístas es decir nadie lucha por el bien común nadie da la vida por una causa justo hasta Jesucristo fue un impostor si se hizo crucificar fue porque sabía que en el futuro iba a ser muy famoso si es así compañeros mejor nos olvidemos de la revolución Néstor ya se la revolución y dedicarnos cada quien a lo que puede y si se cae la naturaleza desaparecen las especies que la gente es asesinada violada todo eso lástima no hay la vida ese es el cinismo que está detrás de los habitantes del primer mundo ahora se lo entiende ¿no ven? ese porque está detrás de esa antropología ven es el último raconte en el cual nosotros podemos entender todo esto bueno ahora es el problema de la fundamentación ¿no? ¿cómo vamos más allá de este diagnóstico? primero hay que mostrar por qué es que la dialética hegeliana siendo moderna es una secularización de un tipo de cristianismo no todo cristianismo es de dominación hay también de liberación en este plan en el nivel del ser del horizonte del ser ¿no? nosotros siempre estamos enfrentados a toda la realidad pero toda la realidad no nos aparece inmediatamente sino es a través de entes cosas útiles Heidegger le dice cosas ante las manos o ante los ojos ¿no? siempre nos aparece así ¿no? entonces dice en la dialéctica el primer nivel de comprensión se ubica en este plano cuando uno se queda en este plano se queda en el nivel del ente ¿no? y puede describir muy bien los entes pero sigue en este nivel ¿no? la idea de ciencia producida por Popper se ha quedado acá es una descripción de todo tipo de fenómeno que aparece en la realidad es una descripción exquisita sistemática detallada etcétera etcétera pero solo se queda acá ¿no? se quedó en este plano que es el literal ¿no? es el del mero aparecer entonces quien habla hay que leer a la capital se queda acá ¿no? porque es la asunción de que es aquello que me aparece inmediatamente en este caso ante los ojos de modo literal mira, mira lo que dice el texto y eso dice el texto listo y sin relación inmediata a nada ¿no? entonces es una lectura literal y lo puede saber de memoria yo he conocido gente que repiten de memoria la Biblia ¿no? entonces aprenden de memoria bueno, ¿qué significa esto aquí si en el otro bueno, ese es otro problema ¿no? entonces dice en el método dialéctico entonces el problema no es quedarme en el plano de lente o sea, explicar lo que sea una mercancía como me aparece digamos este micrófono es algo de metal medio pesado negro tiene una forma tal cual cual no el problema es que es aquello que está presupuesto en el aparecer de este ese es el problema entonces cuando yo me planteo ese problema haciendo forma del ascender ¿no? al plano de la esencia o sea, ¿qué es aquello que está presupuesto? gracias a lo cual todos los entes me aparecen como iguales en el caso de la mercancía en marcha todas las mercancías son diferentes pero hay algo que las hace comunes ¿qué es aquello que las hace comunes? ¿qué es aquello que está detrás de ellas? dos cosas primero trabajo humano está contenido en toda mercancía y segundo la naturaleza listo si no hay naturaleza o trabajo humano no hay mercancía así la simple entonces ahí es lo que donde yo soy capaz de mostrar que es aquello que está contenido en el aparecer de la mente y el pensamiento narcista llegó hasta aquí eso lo llamo la esencia cuando llega la esencia la ciencia pero falta esto ¿no? y eso aparece en la teoría del fetichismo en la teoría del fetichismo dice Marx bueno, ahora ¿qué es aquello que está presupuesto en el aparecer del ser humano? cuando aparece un ser humano ¿no? si yo estoy en este plano en el plano coateriano bueno, es un tipo más o menos digamos dos metros ¿no? que tiene pelo negro una descripción si está en detalle todo eso pero bueno ¿cuál es el contenido? ¿qué está contenido ahí? entonces como los fundadores de la ciencia física digo de la medicina moderna ¿no? quieren encontrar el lugar donde estará algo abren el cuerpo y dicen no, no, no están en este plano ¿no? entonces solamente cuando nos elevamos este plano que es conceptual categorial es producción de herramientas intelectuales con las cuales se puede entender lo que está contenido gracias a lo cual aparece los centros en el cuando se hace Marx la pregunta ¿qué es aquello que está contenido en el aparecer del ser humano? en este caso el trabajador entonces llega al problema de los grandes modelos ideales ¿no? bueno pero esa es la secularización en el caso de Fili bueno ¿de dónde surge esto? ¿de dónde surge esto? aquí está como muestra la obra de Bloch la mística cristiana siempre piensa la realidad en niveles de comprensión dividida en tres partes entonces Hegel es la secularización bueno no empieza con Hegel antes han habido otros digamos como Schelling por ejemplo son varios que intentan hacer eso a partir de un tal Jacob Goethe y Jacob Goethe digamos es el primero de los místicos que aparece como si fuese filósofo ¿no? él todavía sigue siendo místico ¿no? a la racionalización de eso hace aparecer como filosofía pero todavía él no termina de cuajar digamos la idea en Hegel ya está en cuajada la idea entonces el plano el primer plano el literal con materia al segundo plano le dicen el cítrico o psicológico y el último es el neumático viene de neuma ¿no? en griego que es la traducción de nefes ¿no? entonces cuando en la Biblia y estas son reflexiones también que hace Benjamin ¿no? cuando el ser humano es insuflable así por el hábito de Dios no solamente el ser humano tiene neuma sino también tiene ruas ¿no? porque si no él sería igualito al animal porque el animal tiene vida o sea tiene capacidad de respiración o sea tiene neuma ¿no? pero no solamente tiene el ser humano neuma sino que también tiene ruas ¿no? ruas hasta que es decir tiene un tipo de conocimiento que proviene de arriba porque le ha soplado pero pone prueba del pecado también puede tener ruas o sea espíritu de este mundo ¿no? entonces por la formación por la educación por la cultura lo que normalmente nosotros tenemos es el ruas o el espíritu de este mundo el espíritu de los modernos o sea no solamente tenemos capacidad de respirar de vivir sino que nuestra vida subjetiva está insuflada por la racionalidad moderna ¿se entiende? ¿no? ahora quien se alimenta de la ruas de la modernidad según el misticismo judío es quien come del árbol del bien y del mal ¿qué tal? son de interpretación bien distinta tengo dinero más hasta menos de los otros ¿cuántos o cinco minutos? cinco ¿hasta qué hora aguantan compañeros? cinco ¿hasta qué hora para cinco y medio que sea hasta seis menos cuarto porque dice que los de audio también tienen que irse ¿no? hasta seis menos cuarto compañeros porque esto es lo duro fíjense yo vine para decir estas cosas pero todo fue la introducción ahora por eso están entendiendo ahora ¿no? estas formas de comprensión estuvieron muy relacionadas con los niveles de comprensión o entendimiento de la Biblia en el primer nivel el del sentido literal lo escrito se toma tal como está listo en el segundo nivel es decir en el sentido psíquico estoy hablando de la Biblia de la Biblia cristiana se toma alegóricamente lo leído ¿qué quiere decir esto? esto quiere decir esta otra cosa y así sucesivamente en este plano que es donde se hacen interpretaciones quien interpreta es el alma en el tercer nivel de comprensión o lectura es el espíritu el que capta el significado más profundo de la escritura por eso se le llama el nivel neumático o espiritual entonces quien tiene conocimiento ¿no? es el que ha llegado al tercer nivel quien se queda en el primer nivel ese es un hablador por eso la ciencia moderna es habladora ¿no? el alma es el espacio este es un un hablador aquí como dicen como dicen si eso está entonces cuando se está agarrando el proceso en Bolivia en duro y muchos intelectuales iban todo eso entonces después de escuchar ojo eso es pesado ¿no? entonces decían los líderes de los sindicatos decían hay otro más que viene a decirnos lo que ya sabemos pero de modo ordenadito esa es la ciencia moderna compañeros se han quedado en el primer nivel ¿no? y muchos marxistas se han quedado también ahí porque han confundido la idea de ciencia de Marx con la idea de ciencia de Marx en el tercer nivel de comprensión o lectura es el espíritu el que capta el significado más profundo de la escritura por eso se le llama el nivel neumático espiritual en este sentido se decía que al primer nivel que es el literal podía acceder cualquier lego pero al segundo que era el racional solo se podía acceder por una previa preparación o estudio de los textos sagrados en cambio para el tercer nivel se requería la iluminación del espíritu sagrado ¿no? entonces por eso es que los primeros esquemas de Hegel cuando hacen esta descripción a la doctrina del ser le dicen del padre a la doctrina de la esencia del hijo y a la doctrina del concepto del espíritu santo ¿no? entonces bíblicamente en el sentido medieval la doctrina del ser o del padre es el antiguo testamento ¿no? la doctrina de la esencia o del hijo es la visita del Mesías en esta tierra pero ustedes saben él se murió y cuando resucitó vino y reveló en Pentecostés con el espíritu santo la verdad de todo lo que estaba oculto inclusive hasta en la vida de él entonces la doctrina del concepto es el momento del espíritu santo de la modernidad de la revelación y eso solamente se logra digamos gracias al espíritu santo entonces a Hegel lo que le aparece en la doctrina del concepto siempre digo una cosa es el concepto de algo o sea el conocimiento de algo y otra cosa es el concepto del concepto el conocimiento del conocimiento o sea conocer ¿cómo es que aparece esto del conocimiento que es capaz de explicar todo? entonces cuando Hegel llega a la doctrina del concepto llega a la idea de Dios que ha producido el protestantismo moderno ¿no? y ahí se les revela todo y por eso dice en la fenomenología del espíritu de que el pentecostés de la humanidad es la modernidad y se da durante la revolución francesa él lo dice literalmente ahí es donde se nos reveló el sentido de toda la historia ¿por qué había pasado todas las historias para llegar a este momento en el cual se nos revela todo el sentido? ahí está la filosofía de la historia por eso la filosofía de la historia lo dice Carlos Ruiz es una secularización de la visión tecnológica del cristianismo por eso durante muchas décadas se identificaba al primer nivel con el simple temor de las escrituras ligado a la relación del temor con Dios con el Padre en el Antiguo Testamento en cambio al segundo nivel se arribaba por el conocimiento del Nuevo Testamento en el cual se pasaba del temor al amor del Hijo de Dios pero solo en el tercer universo tenía acceso a la revelación de los misterios escondidos en la Escritura y que solo eran revelados por el Espíritu Santo por eso cualquiera de ustedes que va a una iglesia evangélica y de cómo saben que Cristo viene que digamos de aquí en 10 años por el Espíritu Santo es la respuesta mágica que tienen a todos cuando dicen pero yo estudiaba directamente he leído muchas versiones interpretaciones no la letra mata ellos no han leído nada pero tienen el conocimiento que dicen esta es la verdad pero ¿cómo sabes? por el Espíritu Santo entonces la modernidad habla más o menos en ese lenguaje ¿de cómo saben de que en el principio existía el Big Bang ¿no? que estalló todo después tantos millones de años se formaron los planetas y tantos millones de años apareció la Tierra tantos millones de años vida acá después de eso el Ser Humano ¿cómo saben? es el Espíritu Santo el Espíritu Santo de la modernidad ¿no? porque para tener ese tipo de conocimiento había se necesitaría alguien que hubiese visto eso específicamente es imposible sin modernidad sin importancia ¿sí se entiende? se puede entender de que está un cierto tipo de marco categorial ¿no? ojo toda comprobación empírica depende de su marco categorial los medievales podían demostrar empíricamente la existencia de Dios y ahora los modernos empíricamente demuestran su inexistencia el problema no está en que si se puede o no demostrar empíricamente el problema está ¿qué tipo de marco categorial yo uso para demostrar algo como verificable empíricamente ¿se entiende compañeros? entonces desde el punto de vista de la modernidad empíricamente nuestros pueblos fueron tan bárbaros ¿no? está demostrado empíricamente hasta los decoloniales dicen eso no voy a no voy a no voy a disculpe lo que trate de redondar la idea disculpe que los técnicos de la sala no están pidiendo solamente hasta las 5 necesitan ir a sus casas y no están pidiendo si podríamos cerrar cerrar perdón sí 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 cierra por ahora a este nivel ¿no? después de la muerte del fundador del cristianismo se le llamó Apocalipsis por eso es el último libro que aparece en el Nuevo Testamento palabra de origen griego que se traduce por revelación Apocalipsis es una palabra de origen griego que es decir revelación pero como no es un libro elémico sino que es un libro semita ¿no? israelita hebreo semita en hebreo quiere decir Kabbalah wow Kabbalah eso quiere decir o sea misticismo ¿no? ¿qué quiere decir esto? fíjense yo agarré el espíritu de la utopía de Erzbo ¿no? empecé a leer todo eso y cuando llego al último capítulo se llama Marx la muerte y el apocalipsis así se llama el último capítulo dije esto que tiene que ver más con la muerte y el apocalipsis todo eso bueno la idea es la siguiente ¿no? esto tiene que ver con la idea de tiempo mesiénico vamos a verlo espero que lo podamos ver con Benjamín en el día en los momentos más oscuros de la humanidad en los momentos más críticos de la humanidad en los momentos donde parece que no hay sentido para nada donde parece que todo está perdido en esos momentos siempre acontece un momento apocalíptico o sea revelador en la cual aparece un rayo no sé de dónde que ilumina todo de tal modo que podamos entender con sentido no solamente dónde está mal dónde está bien qué es aquello que hay que abandonar y dejar sino hacia dónde es que se debiera ir en la opinión de este servidor estamos viviendo aquí en Sudamérica en Venezuela y en Bolivia un momento apocalíptico o sea revelador en el cual el sentido de la realidad está apareciendo de otro modo gracias al cual podemos trascender definitivamente y de una vez a toda la modernidad que tal muchas gracias a todas y a todos nos vemos mañana entonces a las 9 de la mañana hasta mañana esto